¿Qué hay bandita YouTube? Espero que estén muy bien. Fíjense que hace como dos meses pedí algo de una de esas famosas páginas chinas. ¿Y qué pedí? De seguro dirán ustedes. Pues pedí un guante especial para tocar guitarra o bajo. Sí, como lo escucharon, un guante diseñado específicamente para tocar con él. Suena raro, ¿no? Y ahí es cuando yo dije, ¡achis, achis! ¿A poco existe eso? Y pues lo compré. Y aquí lo tienen, chicos, el guante diseñado específicamente para tocar guitarra o bajo. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Así a simple vista, la verdad que me parece un guante, pues, bastante normalito, no les voy a mentir. A ver, vamos a probárnoslo, a ver qué tal, qué tal si ni nos queda y ya compramos esta baratija. A ver, a ver. El testing. Pues se siente bastante decente, como un guante normal. Lo que más me preocupaba es que sí me quedaba en mi talla, pero parece que sí. Analizándolo, pues, no veo nada especial en él. Si acaso que no tiene costuras aquí en la punta de los dedos, que a lo mejor eso nos podría causar problemas a la hora de estar tocando, ¿verdad? Así que tiene posibilidades de servir. No sé, no sé, tendríamos que probarlo. ¿Y qué les parece si probamos el guante tocando algunos riffs acá sabrosones? Así que dejen, voy por mi guitarra y comenzamos a tocar un poco. Listo. Ahora solo la conectamos y... No le atine. Ahora solo la conectamos y ya estamos listos para tocar algunos riffs sabrosones. Se siente bastante bien, ¿eh? Sí resbala, eso es algo que me gusta mucho. Sí resbala el guante a través del mástil. Vamos a seguirlo probando a ver qué tal. Vaya, vaya. Lo quería probar con ese riff de Michael Jackson porque tiene mucho salto entre cuerdas y quería calar eso en los guantes. Sí calaban mucho, ¿qué onda? Pero parece que pasan bastante bien la prueba. Hasta ahorita no me han decepcionado, pero sí tengo dos puntos en contra. Siento que la sensación real de la cuerda al ser tocada se muere un poquito por el guante. No sé si estoy loco o qué onda, pero siento que pierde brillo la cuerda al tocar si la tocas con el guante. Y como segundo punto en contra pongo a tocar acordes porque los mismos guantes pueden llegar a mutear las notas que no estés presionando. Chéquense esto, vamos a tocar un sol, por ejemplo. Bueno, este sí me salió. A ver, un do. Miren, aquí la última se está muteando. ¿Ven? ¿Ven lo que les digo? Como que este tipo de posiciones donde tienes que hacer como un puenteo entre varias cuerdas, te las puede llegar a mutear. Pero eso sí, en notas individuales o incluso en quintas o power charts funcionan bastante bien. ¿Qué les parece si ahora lo probamos un poquito con algún lead? Vale, eso sí me sorprendió. No fue para nada esturboso tocar ese solo con los guantes puestos. Como que quedan tan entallados y al no tener costuras aquí arribita, pues sí llegan a apoyar, la verdad, no les voy a mentir. Es más, les voy a decir la verdad, yo tenía el guión hecho para que el video acabara diciendo que estos guantes son pésimos. Pero creo que lo voy a tener que cambiar el guión porque me sorprendieron mucho. Y por cierto, aún no les he revelado el motivo principal por el cual fueron hechos estos guantes. No son solamente para verse bien y tocar guitarra, no, no crean nada de eso. De hecho, tienen un propósito mucho más allá. Estos guantes fueron creados para poder tocar si tienes la mano adolorida. Que tienes un dedo adolorido, algún ampolla, algún cortecito por ahí. Pues en teoría estos guantes te van a poder ayudar a tocar para que no sientas tanto dolor. Pero mi pregunta es, ¿quién tocaría si le duele tanto o si está herido? O sea, como que no me hace mucha lógica, ¿verdad? Quizá en dos o tres días te curabas así solito si no tocabas la guitarra. Y ahora por estar forzándolo, tocando la guitarra con guantes, te curas en una semana o dos semanas, yo que sé. Ese es un tip que les doy, si están heridos, si tienen ampollas, si les duele bastante tocar la guitarra, descansen un ratito, un par de días y después síganle. Aunque según eso, para eso fueron hechos estos guantes. Lo recomendaría más para tocar con frío, la verdad, porque sí están bastante calientitos. A lo que sí, tal vez si tuvieras un show de urgencia que tuvieras que hacerlo sí o sí y no soportas la mano, pues quizá fuera un plan B, pero tampoco lo recomiendo porque he tocado dolorido chingado. Pero bueno, si tienes que sacar el show adelante, pues existen cosas como esta. O incluso algo tan fácil como echarte con la loca en la herida. Eso sí funciona, ¿eh? Y yo lo he hecho. Así que, pues viva voz de la experiencia. Y ustedes, ¿qué opinan? ¿Tocarían con alguno de estos? Dejen su respuesta aquí en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para que así no te pierdas ningún video. Y ya saben que sí, yo soy Eddie Warboy y nos vemos a la próxima. Chao. 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 Chao.